Analicemos ahora las palabras de la tercera columna. En este caso nos vamos a centrar en 12. Veamos el caso de la palabra kinder de dos sílabas. Esta palabra termina en R y con su pronunciación al natural nos llevaríamos la sorpresa de que dice kinder. Y como no queremos que diga tal cosa, tenemos que colocar una tilde en la I. ¿Qué te parece? Es muy importante que vayas venciendo la tentación de creer que las palabras se ven mal o se ven bien. Tú tienes que cuidar en el caso de la acentuación que se oiga bien o si se oye mal cambiar su ortografía. Tenemos una palabra que comúnmente aparece por ahí con tilde pero que ahora te vas a dar cuenta porque no debe llevarla que es imagen. Tres sílabas termina en N y como su corazón, como buena palabra del grupo del 7, está en MA, imagen, coincide con lo que esperamos y por eso es innecesaria la tilde. No así en la palabra trailer, dos sílabas, mucho cuidado ahí con la presencia del diptongo, que por su terminación en R del grupo de la X dice trailer. Como no nos gusta hay que acentuar. ¿En cuál de las vocales? En la A, porque queremos que el diptongo siga unido. Trailer, que continúe siendo de dos sílabas. Fíjate muy bien que si acaso le pusieras acento en la I, esto es tilde en la I, diría trailer, se separarían en tres sílabas y desde luego esa palabra no existe porque no se corresponde a lo que esperas. Vamos a ver ahora tres conjugaciones verbales que son con H intercalada. Y quiero llamar tu atención en esto porque las conjugaciones verbales como tales no están en los diccionarios. Entonces este método en realidad te va a dar autonomía, te va a dar confianza, porque aunque no puedas consultar en el diccionario la escritura de las palabras, si haces el análisis como yo te estoy enseñando, llegarás definitivamente a la corrección. Me refiero a dos de ellas, son del verbo rehusar, rechazar, por eso tienen H intercalada, y en ambas hay un diptongo que no se impide su formación por la presencia de la H. Es rehusan, dos sílabas, termina en N, es grupo del 7, su corazón está en reu, específicamente en la fuerte. Recuerda que en el diptongo la fuerte siempre gana, solamente si le damos la tilde a la vocal débil se rompe. Entonces dice rehusan y queremos decir rehusan, entonces en esa misma sílaba hacemos la transformación, hacemos el traslado de la tilde a la U, y ahora sí dice rehusan con una sílaba, una tercera sílaba que ha aparecido. Pero no así rehusaron que por su pronunciación fuerte en la sílaba SA, la penúltima de esta palabra del grupo del 7, nos damos cuenta de que se escucha bien y no hay que hacerle más. En el caso de la conjugación EXI BEN, como termina en N y su fuerza natural está en la penúltima y dice EXI BEN, pues no necesitamos poner ninguna tilde. Viene después la palabra FELIZ, dos sílabas, ningún problema con encuentros vocálicos, termina en Z, es grupo de la X, su corazón está al final, y como dice FELIZ, así la dejamos, sin ninguna tilde. El caso de ESLOGAN, tres sílabas, termina en N, grupo del 7, su corazón está en la sílaba LO, y como se corresponde a lo que esperamos, ESLOGAN, la palabra ya está lista. Analicemos ahora una palabra muy interesante que recientemente cambió su ortografía de letra, porque antes se escribía con Q y ahora se escribe con C. La separación correcta es QUORUM, con un diptongo en la primera de las sílabas, termina en M, y como dice QUORUM y lo que esperamos que diga es QUORUM, necesitamos colocar una tilde en la O. Después, analicemos una palabra con H intercalada que tiene además diptongo y es AINCO. No nos gusta al encontrarle el corazón en la penúltima sílaba como palabra del grupo del 7, y como esperamos decir AINCO, rompemos ese diptongo colocando una tilde en la I. En el caso de la palabra MASTER, dos sílabas, termina en R, la pronunciación no nos convence al ser palabra del grupo de la X, y como esperamos decir MASTER, pues nos vemos en la necesidad de colocar una tilde para trasladar el acento natural a la sílaba anterior. Y finalmente, la palabra que vamos a trabajar en esta columna es DOBERMAN, de tres sílabas, de nuevo una palabra del grupo del 7, con su corazón en la penúltima sílaba que es VER, dice DOBERMAN, queremos decir DOBERMAN, y por tanto colocamos una tilde en la O. Espero que esta experiencia práctica de analizar las palabras paso por paso, respetando estos cinco peldaños, te haya permitido ver la eficacia del método. En realidad, no hay ninguna excepción. Soy consciente de que me he brincado algunas palabras, pero si viste, todas estas no representan mayor problema. Lo que sí quiero hacer es llamar tu atención en lo siguiente. Si tú no sabes exactamente lo que quieres decir, esto es, no tienes un modelo de pronunciación al cual aspirar, pues vas a tener dificultad en el quinto paso que consiste en decidir si hay que ponerle tilde o no a una palabra. Por tanto, te invito a que veas nuestra siguiente lección en la que trabajaremos precisamente esa identificación de falsos modelos de pronunciación que sería en última instancia lo que podría hacer que te equivocaras, porque el método en sí es más que efectivo. Gracias. 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 Gracias.